por haber asumido la presidencia del Banco Central de la República Argentina. Quiero agradecerle al presidente Macri por su confianza en mí. Y decirles que no son tiempos sencillos, los últimos meses han sido muy duros para todos. La volatilidad financiera internacional generó en nuestro país una aceleración de la inflación, una caída en la actividad económica y una depreciación de la moneda. Estos meses han dejado en claro la magnitud de los retos que enfrentamos. La expectativa de una suba de las tasas de interés internacional afectó a los países emergentes en general, pero especialmente a Argentina. Esta tormenta financiera ha mostrado dos vulnerabilidades que tiene nuestra economía. El déficit fiscal y la inflación. Estos meses han dejado en claro también que como gobierno hemos cometido errores. Subestimamos la dificultad de corregir los desequilibrios recibidos y la velocidad a la cual cambiarían las condiciones internacionales. Debemos avanzar rápidamente en la resolución de estos dos problemas estructurales de la economía argentina. El Ministerio de Hacienda ya anunció la eliminación del déficit fiscal primario a partir del año próximo. Hoy estaré presentando las medidas para resolver la segunda vulnerabilidad, la inflación. Reducir la inflación es el objetivo primario de este Banco Central. Voy a describir ahora las acciones inmediatas que llevaremos adelante con este fin. El régimen de metas de inflación, como fue implementado en estos casi tres años, no dio los resultados esperados. No estaban dadas las condiciones para su éxito. En consecuencia, lo dejaremos de lado. Este régimen es, de todas formas, el más usado en el mundo y le ha permitido a la gran mayoría de los países vivir sin inflación. Creo que le llegará a su tiempo en Argentina también. Bajo otras condiciones, estoy seguro que el régimen de metas de inflación funcionará en nuestro país. Pero hoy, y en vista de la alta volatilidad de precios recientes, debemos proveer una guía más potente y clara acerca de cuál será el accionar del Banco Central para reducir la inflación. El programa monetario que presentamos provee, para el corto plazo, lo que los economistas llamamos un ancla nominal. Los instrumentos de política monetaria deben adaptarse a las circunstancias. En este momento, la Argentina necesita de un ancla simple y contundente. Nuestro ancla nominal será un muy estricto control sobre la cantidad de dinero en la economía. Existe amplia evidencia de una fuerte relación entre dinero y precios. Por eso, muchos planes de estabilización se han basado históricamente en el control de la cantidad de dinero. Tomaremos las medidas necesarias para que la base monetaria crezca 0% en términos nominales de acá a junio del año que viene. Ese es nuestro compromiso. Elegimos la base monetaria porque es de los distintos agregados monetarios existentes el que está más claramente bajo el control del Banco Central. El dato de base monetaria se publica todos los días, así que cualquiera puede verificar que estamos cumpliendo con el compromiso de que el promedio mensual de la misma no crezca. Esta medida que estamos tomando implica una importante contracción monetaria que es necesaria para recobrar la estabilidad nominal y reducir las expectativas de inflación. La base monetaria venía creciendo al 2,2% por mes y ahora no va a crecer. Esto es necesario en el corto plazo para recobrar la estabilidad nominal. Esta medida tan fuerte para reducir la inflación es posible porque desde junio de este año el Banco Central ya no realiza transferencias al Tesoro para financiar el déficit fiscal. Este aspecto es clave. La mejora de las cuentas fiscales ha permitido que el Ministerio de Hacienda y el Banco Central hayan en conjunto tomado el compromiso de que ya no habrá financiamiento monetario al Tesoro. El carácter antiinflacionario de ir a cero crecimiento de la base monetaria es indudable. Pero su efecto sobre la inflación no es instantáneo. Puede tomar algunos meses para que comencemos a ver cómo la inflación disminuye y el actual contexto de incertidumbre se resuelve. Una dificultad que enfrentaba la implementación de la política monetaria era el enorme estoque existente del EBAC. Vamos a continuar con el desarme del EBAC ya iniciado y en el que se ha avanzado mucho. Y también vamos a continuar con el principio rector que lo guía. El Banco Central debe realizar operaciones financieras con los bancos y no directamente con el público. Por ello, la implementación de la mesa de base monetaria se hará mediante operaciones exclusivamente con los bancos, utilizando las LELIC. Un cambio que se hará evidente con la implementación de esta nueva política monetaria es que la tasa de interés de la LELIC fluctuará diariamente. Esto ocurrirá porque la tasa deberá ajustarse para que el Banco Central pueda cumplir con su objetivo de cero crecimiento de la base monetaria. Esta fluctuación de la tasa se dará principalmente en la relación entre el Banco Central y los bancos y no debería implicar una volatilidad significativa en las tasas para el público. Otra fuerte convicción que tenemos es en los beneficios de la flexibilidad cambiaria. Los movimientos del tipo de cambio permiten que los países se adapten a los shocks externos. Esto minimiza el costo en actividad y en empleo. Muchos países, incluido el nuestro, han sufrido en el pasado las consecuencias de no poder hacer esa adaptación a través de la paridad cambiaria. Sin embargo, reconocer los beneficios de la flexibilidad cambiaria no implica ignorar que una volatilidad excesiva del tipo de cambio es problemática. Argentina es especialmente vulnerable en este sentido, ya que el tipo de cambio juega un rol clave en la formación de expectativas de inflación. Por este motivo, complementaremos nuestro compromiso de un proceso de cero crecimiento de base monetaria con una política de intervención en el mercado cambiario en caso de que el tipo de cambio mostrara excesiva volatilidad. Para dar previsibilidad y transparencia a estas intervenciones, el Banco Central va a trabajar con dos zonas. Una zona de no intervención en el mercado de cambios y una zona de intervención cambiaria. La zona de no intervención será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar y se ajustará diariamente a una tasa de 3% mensual hasta fin de año. Dentro de la zona de no intervención, el Banco Central no operará en el mercado cambiario y se concentrará en mantener el crecimiento nulo de la base monetaria mediante operaciones de mercado abierto con LELIC. Si el peso se deprecia de tal forma que el tipo de cambio se encuentra por encima del límite superior de la zona de no intervención, la autoridad monetaria realizará ventas de hasta 150 millones de dólares diarios para dotar de liquidez al mercado y prevenir oscilaciones injustificadas. Al hacerlo, el Banco Central va a retirar los pesos que obtenga por los dólares y no va a inyectarlos de otra forma. Se estará reforzando de esa manera la contracción de la base monetaria cuando más se lo requiere. También somos conscientes de los riesgos que implica para la economía real una excesiva apreciación del tipo de cambio. Consideramos que una rápida apreciación nominal es señal de mayor confianza y aumento de la demanda de pesos. Por eso, si el tipo de cambio se encontrara en la zona debajo de la de no intervención, el Banco Central tendrá la posibilidad de comprar reservas internacionales y se decidirá, según las condiciones de la economía, cuánto esterilizar de dichas compras. Es decir, la base monetaria solo podrá crecer si hay claras señales de confianza en el peso. Y en ese caso, tendrá como contraparte un aumento de las reservas. Estas zonas que acabo de describir proveen un marco muy claro y transparente de intervención cambiaria para acotar la volatilidad excesiva del tipo de cambio. Este esquema nos permitirá contar con las virtudes de la flexibilidad cambiaria y con la posibilidad de prevenir fluctuaciones extremas y disruptivas. Es importante entender que los límites entre las zonas de intervención y no intervención cambiaria no constituyen paridades fijas con las que se compromete el Banco Central. En primer lugar, como dije, van variando en el tiempo. En segundo lugar, debe interpretárselos como guías sobre qué puede esperarse del comportamiento del Banco Central en cada zona. En resumen, el nuevo régimen monetario contará con dos elementos centrales. Por un lado, el estricto control del crecimiento de la base monetaria, que muestra un compromiso exigente con la reducción de la inflación. Por el otro, la delimitación de zonas de intervención y no intervención en el mercado de cambios, que permitirá reforzar el anclaje de las variables nominales de la economía. Creemos que este nuevo esquema monetario permitirá reducir la inflación y recuperar así la estabilidad y previsibilidad de precios que Argentina tanto necesita. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes al Presidente, buenas tardes al Directorio del Banco Central. Soy Carlos Arbida de Infobae. Usted habló de la política cambiaria y yo tengo dos preguntas en particular. La primera es el tema de la inflación, hacia qué inflación se va a mover el Banco Central de la República Argentina, teniendo en cuenta que hoy la tasa de inflación para este año está calculada aproximadamente entre un 40 y un 45%. Y la segunda tiene que ver con las bandas cambiarias. Usted habló de una banda inferior, prácticamente una banda superior. Quería preguntarle si eso se va a ir modificando a lo largo de los meses, en función de lo que habló usted, que habría algún tipo de mini devaluaciones periódicas. Y solamente esas dos preguntas. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Primer tema, la inflación. El objetivo de este Banco Central, el objetivo principal, es reducir la inflación. Y vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por eso es que adoptamos esta medida tan exigente como es llevar a cero el crecimiento de la base monetaria. Lo que estamos haciendo con esa medida es atacar la raíz de la inflación. El foco está en reducirla, no en llevarla a un valor determinado. Esto es una diferencia importante con el esquema de metas de inflación. El Banco Central no va a estar preanunciando, ni realizando pronósticos, ni teniendo más un objetivo de inflación. Sino que nuestro objetivo va a ser que baje lo más rápido posible. ¿Sí? En cuanto a la segunda pregunta, de lo que llamabas las bandas cambiarias, nosotros preferimos referirnos a ellas como zonas, ¿no? Que una zona de no intervención cambiaria entre 34 y 44 pesos, inicialmente como mencionaba, y después dos zonas de intervención, que es cuando el tipo de cambio se ubique por encima de esos valores y por debajo de esos valores. Efectivamente, esos niveles se van a ir moviendo diariamente, inicialmente por estos meses a un ritmo de 3% mensual. ¿Qué tal? Ignacio Libra, Adol de la agencia Bloomberg. Quería preguntarte en función del dato de balanza comercial que se conoció hoy, que fue uno de los mayores de los últimos meses, de 1.100 millones de dólares negativo, si eso para vos era una referencia y estaba indicando algo sobre el nivel del tipo de cambio en este momento. Sí, nosotros como Banco Central estamos muy cómodos con el nivel que tiene el tipo de cambio en la actualidad, por eso fíjate que está muy cerca de lo que sería el centro de ese rango que mencionaba. Creo que Argentina ha experimentado en los últimos meses una fuerte depreciación de su tipo de cambio, y es solo cuestión de tiempo hasta que veamos los efectos que esa depreciación tiene en la balanza comercial. Creo que vamos a ir viendo en los próximos meses que este tipo de cambio más competitivo va a generar dos efectos. Por un lado va a fomentar las exportaciones argentinas y por otro va a desalentar las importaciones. Una devalvación en términos reales implica básicamente que producir en la Argentina se vuelve más atractivo. Entonces creemos que se va a ir corrigiendo. ¿Qué tal? Gustavo Bazán, Diario Clarín. ¿Cómo estás? Gracias. Primera pregunta, el ajuste de la banda cambiaria del 3% mensual, ¿eso está en línea con la inflación esperada o un poquito por debajo de la inflación esperada para que también sirva complementariamente como para contener la inflación? Y segundo, si con este objetivo de base monetaria de crecimiento nominal cero, considera que la tasa de política monetaria actual fijada en el 60% es la adecuada o es excesivamente alta o debería ser subida un poco más. Gracias. Gracias, Gustavo, por la pregunta. El primer punto, 3% que nosotros estamos ajustando en forma diaria, es el 3% mensual, en forma diaria se va a estar moviendo esos rangos, reflejan cierta prudencia por parte del Banco Central, porque todos sabemos que la inflación tiene ciertos componentes inerciales, que la reciente depreciación que vimos va a tener un impacto en precios en septiembre, seguramente en octubre, ya estuvo en septiembre, seguramente tendrá en octubre, a lo mejor algo en noviembre, entonces elegimos ser cuidadosos para que ese rango que fijábamos hoy no quede desactualizado. En términos de la tasa, es un punto muy importante. Al pasar a un esquema donde el objetivo es que la base monetaria no crezca, el Banco Central deja de fijar la tasa de interés. En economía, muchas veces decimos que si uno elige las cantidades, no elige los precios, y si elige los precios, no elige las cantidades. En este momento, el nuevo régimen de política monetaria que comenzaremos a implementar, implica que vamos a tener un objetivo de crecimiento de la base monetaria de 0%, con lo cual la tasa de interés fluctuará de las LELIC, fluctuará diariamente, nosotros vamos a estar haciendo diariamente operaciones de mercado abierto, vendiendo LELIC, absorbiendo dinero, y para hacer eso tendremos que pagar la tasa de mercado. Entonces, va a haber fluctuaciones diarias, no va a haber ya una tasa que fija el Banco Central. Es de esperar que esas fluctuaciones que vamos a ver en la relación entre el Banco Central y los bancos, no se vean necesariamente reflejada en mucha mayor volatilidad en la tasa que enfrentan los depositantes, porque los bancos cuentan con herramientas para suavizar esos movimientos. Hola, qué tal, buenas tardes, aquí Jerónimo Mura, para La Nación Más. Me gustaría preguntarle puntualmente por el plan, en términos generales, usted hablaba y hacía referencia al viejo esquema de metas, que era un esquema bueno, que la Argentina todavía no está preparada, y que necesita, podemos decir, un nivel más fuerte de ajuste en este plan del Banco Central. Pero puntualmente, ¿hay antecedentes de este plan que ustedes plantean aquí en el Banco Central? ¿Cómo funcionaron? ¿Se hizo en otros países? ¿Y qué garantías hay de que esto funcione? Muchas gracias. Sí, existen antecedentes de las dos cosas que estamos implementando. Primero, quiero aclarar una cosa. El eje de esto que estamos anunciando es la política monetaria. Me gustaría que pensemos que lo que se inicia es una nueva etapa donde dejamos atrás las intervenciones cambiarias como la principal herramienta de acotar la variabilidad nominal de la economía y volvemos a enfocarnos en la política monetaria como el ancla que establece la nominalidad de la economía. Hay antecedentes en el mundo de las dos cosas, de la utilización de objetivos de agregados monetarios. Recientemente Uruguay utilizaba, Estados Unidos en el pasado, Alemania, todos los países que han tenido éxito en el control de la inflación. Nosotros estamos complementando esos objetivos de agregados monetarios con estas zonas de intervención y no intervención cambiaria. Esto también tiene antecedentes en el mundo. Lo ha usado Chile en su momento para reducir su inflación. Lo ha usado Israel exitosamente también. Cada país tiene sus particularidades. Cada esquema que se implementa no es exactamente igual al anterior. Esto, pero existen sí estos antecedentes exitosos. ¿Qué tal? Melina Manfredi, el cronista. Dos consultas. La primera, si esta restricción de liquidez tan fuerte que van a ser va a tener algún efecto sobre actividad y demás, si hicieron alguna proyección. Y la segunda es, ¿qué rol van a jugar los encajes bancarios en la restricción o no de liquidez en el sistema? El principal objetivo, como dije antes, que tenemos con la implementación de este nuevo esquema, es reducir la inflación. Y el segundo objetivo, les diría, relacionado con eso, es asegurarnos que no volvemos a experimentar una volatilidad nominal como la que vivimos en los meses recientes. La volatilidad nominal que vivimos en los meses recientes genera mucha incertidumbre, genera mucho riesgo y es lo que más daña a la actividad económica. Entonces, nuestra prioridad es reducir lo más posible el riesgo de que eso suceda. Ese es el tipo de riesgo que estamos tratando de minimizar. ¿Tu segunda pregunta era? Ah, lo de los encajes. Un tema técnico. Seguimos, vamos a seguir con lo que anunciamos en términos de modificación de los encajes para el desarme del EBAC. En eso no va a haber demasiados cambios. Última pregunta. Ah, ¿cómo genera? Sí, la definición de base monetaria es los billetes y monedas en poder del público más los depósitos de los bancos en el Banco Central, depósitos de pesos de los bancos en el Banco Central. Con lo cual, digamos, dependiendo cómo sean los encajes, van a afectar al valor de la base, sí. Última pregunta. Sí, buenas tardes. Jorge Herrera, de Ámbito. Esperá, que no te encuentro. Ahí está. Dos breves, aprovechando que es la última. ¿Podrías ampliar un poco, porque imagino que debe haber algún requisito con el programa del fondo, las ventas diarias de hasta 150 millones, cómo juegan ahí con las reservas netas que deben exigir el fondo? Y la otra pregunta es, ¿han pensado o se van a cambiar los límites para que los exportadores liquiden, toda la normativa que se liberalizó en las gestiones anteriores? Y me refiero también hasta la liberalización de comprar y vender dólares en los kioscos, todo ese tipo de normativa. En relación a la primera pregunta, este es el programa monetario cambiario en el que nosotros creemos, es el que propusimos en la negociación con el fondo monetario, en la cual yo participé, junto con el equipo del Banco Central y el equipo del Ministerio de Hacienda, y estamos muy conformes con este esquema que combina la flexibilidad cambiaria con un ancla nominal fuerte que nos da esta política monetaria que describía. Y con la posibilidad de acotar esas variaciones extremas en el tipo de cambio. Con lo cual estamos muy tranquilos en ese sentido. En términos de tu segunda pregunta, no, no estamos considerando realizar cambios en ese sentido. Gracias.